No sabes ni cómo empezar, ¿eh? No sé, tío, en serio. ¿Cuánto tiempo llevas sin grabar? Unos 15 días más o menos. ¿Unos 15 días? Sí. Es que se pierde la práctica, ¿eh? Sí. Bueno, ya veo que has empezado, ¿no? Lo que veo. Sí. Bueno, estamos en un vídeo, eh... Vantaste... Se podría decir... Diferente, ¿no? Diferente, sí. Diferente, nunca he hecho esto, nunca... No sé. Es que en verdad es un poco rayante, porque claro, siempre sueles traer vídeos de diversión y tal. Sí. Entiendo tu punto de vista, tu forma de lo que te ha pasado y no sabes cómo explicarlo, cómo empezar, ¿no? Claro, y esto es un vídeo bastante... Es que es rayante, es un vídeo explicativo que nunca ha estado... Estoy rayado, tío. Bueno, no pasa nada, tranquilo. Estoy rayado. Bueno, tú me ayudas, ¿no? Sí, claro, aquí estoy para ti. O que suene mal, pero... O que suene muy mal. Mira, ¿por qué no empiezas desde el principio? ¿Qué te ha pasado? Yo vine de vacaciones hace unos días, ¿no? Sí. Hace exactamente el 28. Sí. O 28, ¿no? El 29 teníamos grabación con EpiBla, el canal que sé que todo el mundo conoce ya. Y resulta que un compañero de la New Level, no voy a decir nombres, un compañero de New Level, en un vídeo en el cual teníamos que estar enrollados de burbuja, papel de burbuja y hacer una pelea de zumos. Sí. Pues en un vídeo en ese, de un compañero de New Level, me empujó. Sí. Con tan mala suerte... Con tan mala suerte que caí muy mal y este es el resultado. El resultado es estar en luxación del hombro. Luxación del hombro, se llama. Sí. Cuéntanos un poquito de tu lesión. ¿Cuánto tiempo tiene que estar así? ¿Qué te han recomendado los médicos? ¿Te han operado? ¿Qué te han hecho? A ver... Estaré así hasta el 22 de junio. Vas a estar un mesecito más o menos sin poder grabar, sin poder hacer movimientos de hombro. Sí. Es decir, grabar vas a poder grabar porque eres diestro, ¿no? Sí. Ese es el hombro que te funciona, por así decirlo, con el que sabes moverte. Este es el que puedo usar, así que se va a hacer vídeos, pero yo un poquito más de relax, ya que tengo este brazo inmóvil. Y el 22 de junio me dicen si me opero o no me opero. ¡Ostras, tú! O sea, que puede ser hasta el 22 de junio o después un mes más, hasta julio-agosto. ¡Ostras! Pues sí, que es cierto que a lo mejor te quedas sin piscina, tío. Sí. Ante todo, positivo. Hay que confiar. Positivo, ¿y si fuiste tú el que le empujaste pedazo de...? Fue él. Él fue el que me asesinó. Sí. Es que mira qué brazo, pero si le metes un reempujón y es que lo estampas contra la pared. Estaba todo el mundo detectivo, hasta David, estaba todo el equipo de producción, estaba Mac y estaba Paty. ¿Quién fue, Mac? ¿Quién fue? Es que fue así. No puedo decir nada. Él dice que no. No, no pasa. Tú dices que no. El problema es que no tienes los clips, ¿no? Del vídeo. Pero los vas a tener. Ya lo verán. Lo voy a tener, lo voy a conseguir. Ya lo verán. Que yo no hice nada. O sea, yo estábamos los dos así tan tranquilos y tú te fuiste para atrás y te caíste. Esa es tu, ¿cómo se puede decir? Tu versión, ¿no? Tu excusa. Tu excusa, claro. Sí, porque estábamos los dos así haciendo círculos y cuando ya te empujaste así, te caíste tú para atrás. Ah, cuando ya te empujaste así, dijiste. Te hice así con el pecho. Sí, claro, claro. Yo creo que sé que están los clips. Y los clips los voy a traer al canal, así que ahí está la prueba definitiva. Exacto. Juzguen ustedes mismos, ¿no? ¿Se dice? Sí, ahí después en los comentarios veremos ahí qué dice la gente. Escucha, dije que yo no hice nada porque si no te toco los ojos. No, tú dices tú. Y se ve como amenaza, ¿eh? Sí. Bueno, no, a ver, no fue una amenaza. Realmente fue como eso, una batalla de zumo y tal. Sí, fue un... Y claro, intentó sacarlo del círculo con tan mala suerte de que Camilo tiene un brazo que parece en dos cabezas nuestras. Y bueno, pues lo empujó un poco, bastante fuerte. Sí. Una pena que no caíste en piscina, sino en cemento. En cemento puro. Porque fue en la nave, así que... Pero bueno. Vamos, lo que le pasó a Salah en la final de la Champions. Sí. Le marcaste un ramo. Dios, fue lo mismo, tío. Fue lo mismo. Fue lo mismo, que Salah fue en césped y este fue en puro cemento. No, y seguramente que a Salah se lo arreglaron en dos minutos. Eso también. Eso también. Dos horas con el hombro fuera del sitio. Dos horas y algo, más o menos, con la bola del hombro, que tiene que estar aquí, estaba aquí. La bola del hombro. O sea, digamos que para que la gente no sepa lo que es la excepción del hombro, se te salió el hombro, lo que es la bola del hombro. Sí, la bola del hombro, que hace que das vueltas, pues esa bola te salió del sitio. Tu hombro estaba colgando, por así decirlo. Sí, el brazo estaba así, muerto. No podía moverlo. Y la bola estaba aquí. Y lo malo es que la caída fue de boca, el brazo se quedó delante del cuerpo y yo estaba rodeado de tres rollos gigantes. Te diste encima y no podías mover nada, para nada. Y eran cinco o seis personas quitándome papel de burbuja y trataron como un buen rato. ¿Te dolió mucho? Es bastante, bastante. ¿Durante cuánto tiempo estuviste así? Estuve más de dos horitas. ¿Más de dos horas? Con el hombro fuera, sí. En el hospital nadie me quería, pero bueno. ¿En el hospital? O sea, fuiste al hospital y tal. Me acompañó aquí David, Yu y Daniel. El héroe del vídeo. Sí, sí, me acompañó David. Sí, la verdad es que estoy ayudándome y es que no puedo ni acordarme. Ahora mismo estoy recordando el clip y me está doliendo. Y cuando voy a enseñar el clip, yo no puedo estar delante. Camilo, ¿puedes hacer una recreación de lo que pasó? Por favor. David, ven. Se va, él se va. David, ven. O sea, Camilo es David, David es Camilo. Vale. Y Camilo es Fix, ¿vale? Tú te tienes que caer, tú te tienes que caer. Camilo, tú te tienes que caer. Tú eres Fix. Tú eres Fix. Vamos a hacer una recreación de lo que está pasando. Pero vamos a ponernos... Estábamos así, ¿vale? Estábamos así tranquilamente enrollados, ¿vale? Y nada, empezó ya a empujarle. Sí. Estabamos haciendo el círculo, el círculo, cuando de repente ya se fue para afuera. Claro, y tú le empujaste. Y se despaló y como no podía... En vez de caer de espalda, se dio la vuelta. La cuestión es que... ¡Es que no te empuje yo! Es que al estar enrollado de papel de empujo, los pasos eran estos. Exactamente. Por eso, ¿ves? Entonces, ¿fue tu culpa? No, 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 no. Y me empujó, yo no podía hacer así y no caerme. Un paso largo no podías hacer. No. Y es que no fue que hice así para adelante. Es que hice súper mal. Y yo volé. Y Ale estaba... Hay que voler. Pero, por favor, quiero ver la recreación. Camilo, cáete al suelo. Sí, hizo así, hizo así. Y cayó así. Y Ale. Y Ale estaba... Y Ale estaba... Y la gente estaba... ¡Ja, ja, ja! Se ha caído fix y fix. ¡No se rían, no se rían! Estaba así, ¿eh? ¿Qué fue lo que dijiste para que la gente supiera que realmente no estabas de coña, sino que te habías lesionado de verdad y que nadie se ría? La verdad es que yo dije... No se rían o no es broma, es que... No, no es... Lo que pasó es que cuando se cayó, nadie se lo creía. Nadie, pero nadie. ¡Nadie! Es que siempre se lesiona, tío. Todo el mundo grabándome, ¿sabes? Había como dos o tres cámaras, todo el mundo grabándome y riéndose todo el mundo y yo en el suelo con el plástico destrozado. En plan... Que no es coña, que no es coña, que no es coña, que me he escoñado. Y la cuestión es que no me podía levantar yo solo, yo no me podía ni mover ni nada porque estaba inmóvil, estaba todo atado y no podía moverme y es que era una impotencia de... Me está doliendo, nadie me cree y no me puedo levantar. Me quiero levantar y no puedo. Y en la cabeza sigue diciendo, Camilo me ha roto el brazo. ¿Sabes? ¿Camilo le ha roto el brazo a Fix? Porque claro, al estar enrollado de papel de burbuja no tienes la... Claro, no podía levantarme. No podía... No podía. Ostras, chaval, ¿y ahora cómo te limpias el culo y esas cosas te ayudará Camilo, no? Ahora Camilo me tiene que ayudar. Bueno, a lo que sí me tiene que ayudar es ponerme la camiseta y todo eso sí, eh. Ah, eso sí, como ahora que le ayude a... ¿Le haces el avión con la comida y tal? Sí, le hago. Soy una avioneta, mira como vuelo. ¡Aaah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo vuelo es que me voy a adelgazar ahora, porque se lo va a comer todo él, me va a adelgazar, ¿vale? ¡Ja, ja! Bueno, hay que ser positivo, tío. Sí. Bueno, lo positivo, porque lo malo es que los vídeos van a cambiar estos días, van a cambiar un poco. Eso, al grano, ¿qué pasó, tío? ¿Qué va a pasar ahora? Retos de piscina, dudo que haya en el canal hasta después del 22 de junio, que me diga el médico que puedo ya usar el brazo y demás, y no sé, algún que otro reto que puedo usar un poquito y la gente de New Live me ayude y algún que otra cosita, que es más, quiero hacer un pregunta y respuesta para mañana, así que abajo en la descripción les dejen toda, toda... La descripción, no, la descripción no lo dejo yo. ¿Dónde tienen que dejar las preguntas, Figs? Abajo en los comentarios, ¿vale? Abajo, no en la descripción, en los comentarios. Ah, esa. ¿Vale? Todas las preguntas que quieren saber y enterarse de lo que quieran, así que está abajo para mañana, seguramente traigo ese vídeo, porque encima hay un lío de... mudanza y cosas que no voy a decir más nada, hay poco tiempo. ¿Hay nuevas novedades? Sí. ¿En tu canal? Sí. Bueno, no está roto. No está roto. Está bien. Disblocado. Sí. Está bien. Bueno, realmente ya está bien, solo que necesitas reposo, nada más. Sí, necesitas estar quieto para evitar la operación, porque si no me toca operar. Exactamente. Y eso, que vienen novedades, vienen cosas nuevas y puede que en el canal haya un poco de inactividad o no, no lo sé. La verdad es que no sé cómo va a ser todo. Preguntas de a dónde te vas a ir, te vas a ir de dónde vivías antes, vas a seguir grabando retos, qué retos vas a grabar, hasta incluso pueden decirte también por los comentarios qué retos podrías hacer ahora con un brazo. Que lo dejen abajo en los comentarios. ¿Retos con un brazo? Ya ves, tío. Vídeos con un brazo. ¿Jugando a Fortnite con una mano? O tú con una mano y Camilo con otra. ¡Oh! Esa es buena. Que pongan abajo en los comentarios, además de preguntas, retos y vídeos para hacer con una mano. Pues sí, me gusta. O con los pies. O también, que no hace falta las manos. ¡Madre mía! ¡Natación con los pies! Claro, claro, me meto en la piscina ahí y ya está. También puedo hacer tiro al arco con los pies. Madre mía. ¿Dibujando con los pies? Sí, ese sí podría ser un buen vídeo, me fuera coñé. Pues sí. Adivina el dibujo. Por ejemplo, dibujas un Pikachu y Camilo lo tiene que adivinar. Yo te voy dando ideas, eh. El Pikachu se va a hacer un poquito deforme, eh. Pues, ostras tú, yo vería ese vídeo, la verdad. Va a ser un poco pixelado. Yo vería ese vídeo. El Pikachu pixelado. Pues bueno, yo creo que por aquí ya el vídeo, ¿no? Ya creo que hay de todo, se ha dicho de todo. Cualquier duda, ya sabéis abajo en los comentarios que yo haré un vídeo de preguntas y respuestas para mañana. Y ya saben, también por las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y tenéis todos los canales de todo el mundo a la descripción. Que por cierto, vamos a hacer vídeos directos, vídeos no, directos en Facebook. Todo el mundo. La new level de... A partir de ya. A partir de ya. A partir de ya. De hecho, vamos a hacer una serie. Hola. Vamos a hacer serie de todo incluso. Quizás de Ark, de GTA, Fortnite, que muchos lo piden. Cosas con suscriptores, los que estén siguiendo en páginas de Facebook. Ahí lo dejo. Así que nada, ya sabéis. Un buen like. Abajo vuestras cositas en los comentarios. Y nos vemos en este vídeo. ¡Adiós!